Sí, creo que en lo que tiene que ver el motivo del encuentro está todo listo en las palabras del profesor Dolor, así que pasaremos de inmediato a los protagonistas de la noche. Vamos a recibir al profesor Gabriel Liri y a su grupo juvenil de canto normal para que comience esta primera noche del cuarto encuentro de la Reyes de la Mantequodos. El aplauso de ustedes a Gabriel Liri. Gracias. 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 Gracias.